¿Qué es la parte fundamental de los niños y adolescentes? Esta visión que sigue presente en muchos lugares no favorece, no es nada más que sea una visión y haya una discusión en torno a si es la correcta o no, sino que no favorece tampoco el que se garanticen sus derechos. Entonces, esta parte de cómo te conjugas para una visión que vaya fortaleciendo los principios y la visión de enfoque de derecho para infancia es algo que compartimos de manera muy fuerte. Como te darás cuenta, tenemos no nada más lo que se refiere a lo tradicional de la defensa de los derechos humanos de las comisiones, sino sobre todo también el ámbito de la promoción y la difusión y la educación sobre derechos humanos. Y ahí es mucho, mucho tenemos que recorrer. No agregaría más a que, naturalmente Mariana ya lo dijo, las situaciones, las dimensiones provocan que los problemas en la ciudad se vean como de muchísima mayor magnitud, pero son los mismos tipos de problemas a menor escala. Por darte un ejemplo, el problema, por ejemplo, relacionado con migración y relacionado con sobre todo niñas y adolescentes y es Uruguay está en un lugar donde hay tránsito para trata, donde ha habido hasta en el escenario del propio país, discusiones fuertes sobre casos muy específicos que tienen que ver con trata de explosión hacia jóvenes y hacia adolescentes por esa zona. Y entonces, ahí se van juntando, digamos, las agendas. Con relación a la segunda pregunta, la comisión a lo largo de esos años ha firmado convenios con otros países, como puede ser Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Suiza. Con ellos tenemos convenios formalizados, pero son convenios que no están ahorita, digamos, en una actuación que estamos tratando y vamos a revitalizar, pero que se quedaron simplemente en una formalidad, lo que no vamos a hacer que pase con estos que estamos empezando a firmar, digamos, en esta administración. Lo que sí es que los vínculos los vamos formando no nada más a través de convenios, sino por darte un ejemplo, exactamente en el marco de la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Ognus Persons, que es donde tuvimos nuestro primer contacto, Mariana y yo. Bueno, México, la Ciudad de México, es la responsable del grupo temático de migración. Es decir, nosotros, dada exactamente lo que tú estás planteando, estamos vinculadas básicamente con todos los países que están en ese grupo y que son la mayoría de la federación, exactamente en la agenda migratoria. Nosotros, la Ciudad de México, la comisión, es la que preside este grupo. Entonces, esta presidencia nos permite que, además, allá de seguir formalizando con convenios, tengamos articulaciones y colaboraciones, por ejemplo, en este tema. Lo segundo, muy importante, es recordarles que tenemos un programa de apoyo a extranjeros. Este programa nos permite tener cotidianamente relación con los consulados, para agenda migratoria y también para cualquier agenda, digamos, vinculada. Y déjame adelantarte, en este año, sobre todo, desde finales del año pasado, hemos estado con mucho trabajo de colaboración con, sobre todo, los países del Triángulo Norte, pero también con los países en donde estamos recibiendo procesos de, digamos, personas migrantes, por las situaciones que están viviendo, sobre todo, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ha habido y está escalando desde hace más o menos tres meses una situación, sobre todo, con todos los países latinoamericanos, pero del sur, pero específicamente con colombianos y con ecuatorianos argentinos, en donde están viendo situaciones en el aeropuerto de lo que denominamos excesos en términos del seguimiento, digamos, al proceso para que puedan entrar al país. No estamos hablando ni siquiera de migrantes, son grupos de jóvenes que vienen a estudiar o personas que vienen a estudiar, deportistas, artistas, gente que viene al país a turistear, muchos de ellos también, y que en esta lógica está habiendo situaciones que, bueno, se denuncian mucho en los países, en Colombia, en estos países, pero también hemos ya tenido, digamos, un reflejo aquí. Y a pesar de que la Comisión de la Ciudad de México no puede tener, no tiene por sus facultades injerencia en esta materia federal, sí lo tiene en materia de colaboración. Y entonces, en todos estos casos estamos acompañando a los consulados y a las embajadas, estamos informando al gobierno federal de estas situaciones con el afán de respetarlo. Hay, como ustedes lo saben, hemos tenido conocimiento a través de esto, de estas denuncias en donde están llevando a personas que simplemente ni siquiera hay una explicación de por qué están en código rojo o señaladas con alertas migratorias, por qué están y si están encerradas en lugares en el propio aeropuerto que no son y no cumplen los estándares de condiciones de apoyo a sus derechos, más allá de su proceso y de su categoría migratoria y la decisión que se tome al respecto. Entonces, por ahí vamos y a partir de estas dos cosas articulamos igual eso, más allá de los convenios. Nunca lo habíamos tenido, eso es muy importante. La Comisión nunca había firmado un convenio con ningún país del cono sur y mucho menos, naturalmente, tan lejos del cono sur. Entonces, si hablamos de eso es cómo acortamos distancias y estas distancias que muchas veces son ficticias, porque sí tenemos un pensamiento y un compromiso muy de que somos hermanos y hermanas y que somos una región. Gracias.